¡Gracias por ver el video! El Precarnaval de Ríosucio le da la bienvenida al concepto de lo imaginario. En esta etapa se funden las historias del pasado con las miradas del presente. Es el llamado que anuncia el preámbulo del carnaval. Culminó la etapa de Precarnaval y con el último convite se hizo un llamado a la literatura, al arte, a las danzas y a su majestad el diablo. En una de las fiestas más icónicas y representativas de nuestro país. Hoy, en especial, es Telecafé, el Precarnaval de Ríosucio. El Precarnaval de Ríosucio es una etapa que dura seis meses. En donde, desde su primer acto, que es la instalación de la República del Carnaval, nos mofamos del poder político. Al ser nombrada una junta que tiene presidente, vicepresidente, alcalde, vicealcalde, canciller, coordinadores que hacen las veces de ministro, y una serie de compañeros que con todos formamos la República del Carnaval. Vienen unos decretos desde agosto hasta noviembre. Decretos elaborados por matachines que son en versos y en donde se critica situaciones de la cotidianidad de Ríosucio, del mundo, de personas, a través del sarcasmo y la burla, pero todo gira alrededor de la literatura. De esta etapa, son parte fundamental los convites, desfiles multicolores que hacen un llamado al inicio de la celebración, que trae como invitados a la oralidad, la danza, a la literatura. El Carnaval es un liberador de energías, el Carnaval es magia, color, luz, poesía, literatura. El Carnaval no da tiempo, ni espacio, ni momentos para pensar en adversidades. Nuestra figura de diablo es eso, la contradicción del diablo bíblico, del mitológico. Por lo tanto, nos invita a ese goce, a ese dulce goce desde la literatura, desde la máscara, para poder ser aquello que no somos en la cotidianidad. Más que todo, que para los colombianos, para los riosuceños, esto es amor, esto es tradición, esto es sentir lo nuestro, esto es apoderarnos de lo que nosotros tenemos cada día. En lo personal, yo siento una alegría satisfactoria, y sé que la gente que viene detrás mío o va delante mío, siente la misma satisfacción, porque es algo que es de sentir, de vivir y de expresar. Que viva Colombia, y que viva primero que todo, que viva el Carnaval. Carnaval es una expresión cultural, de riosucio para el mundo. El riosuceño se caracteriza por abrir las puertas a todos los que llegan acá. Aquí se olvida de nacionalidad, de color, de todo. De esta etapa, son parte fundamental los convites, desfiles multicolores que hacen un llamado al inicio de la celebración, que trae como invitados a la oralidad, la danza, a la literatura. Uno cuando es riosucioño, en especial carnavalero, uno vuelve la vida a una carnavalada. Uno aprende a vivir por y para el Carnaval, uno ve el Carnaval en todo, todo el tiempo se lo está soñando. Son dos años que uno ansía y espera, y en el que trabaja, sueña y construye por el Carnaval. Todo es magia, todo es inexplicable. Te encuentras con gente disfrazada, con su doble mascarada. La máscara, ese es el significado, poder ser lo que no puede ser en otros tiempos. En el Carnaval tratamos de todos ser hermanos. No te interesa que no me hable con este ni nada. El Carnaval nos une, en contra de su unión. El Carnaval deja un mensaje asociado a la vida, a la alegría, y de él hacen parte la sátira y la burla. El Carnaval es una excusa para romper la cotidianidad. Nuestro Carnaval desde la máscara, el goce, el baile, la poesía, simboliza cultura, simboliza tradición, simboliza la búsqueda constante de permanecer en el tiempo, una fiesta que no vamos a dejar morir. Telecafé Especiales presenta Precarnaval de Río Sucio Telecafé Especiales presenta Precarnaval de Río Sucio Con el último convite se hace un llamado al inicio del Carnaval en Río Sucio. Y con el Carnaval llega la oralidad, el teatro, las danzas, la cultura, en una de las fiestas más tradicionales que tenemos los colombianos, que además es patrimonio inmaterial de la humanidad. Podría uno decir que es acompañado por un diablo al que le gusta la cultura y la parranda. Estas son las fiestas tradicionales de Río Sucio. La ancestralidad y la pluriculturalidad de lo que somos todos los colombianos en un solo escenario. Del ritual que anuncian los días previos a la llegada de la celebración, hacen parte de las comunidades carnavaleras establecidas en todo el país. En lo tradicional, es la etapa que da la bienvenida a Su Majestad el Diablo. El Carnaval nos lleva a transportarnos a ese mundo imaginario para volver luego a una realidad. Nuestro Diablo es una burla a lo establecido. El Carnaval en sí es toda una burla. A lo social, a lo político, a lo religioso. En lo religioso, cuando decimos que nuestro Diablo nació en esa amalgama de esas dos culturas, había diablos que eran brincando y gozando. Nuestro Diablo es literatura, gozo, unión, amor, paz, confraternidad. La tradición de toda la vida del Carnaval de Río Sucio es la mejor fiesta que puede existir. Yo soy de la colonia bogotana y he estado en la cualilla de Bogotá con Rafael, con Pedro Luis Raigosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Viene para el Carnaval que sigamos defendiendo la literatura, la máscara, el goce libre de la existencia. Todos nuestros compatriotas, nuestro más máximo saludo de bienvenida a esta tierra, a esta tierra liberadora de encantos, de ensoñación, de magia, de luz, de color. Que viva el Carnaval, que viva Río Sucio y que viva la alegría de nuestro Diablo del Carnaval. Especialmente Río Sucio, que tienen varios resguardos indígenas. En realidad son municipios cuya mayoría de población es indígena. Allí es en donde se desarrolla el Carnaval de Río Sucio. El Carnaval de Río Sucio, que también es patrimonio cultural de la nación, es un carnaval que se hace cada dos años. Esto unido a lo que es, digamos, la tranquilidad de la ciudad, la historia alrededor del paisaje cultural cafetero. Telecafé Especiales presenta Precarnaval de Río Sucio. Telecafé Especiales presenta Precarnaval de Río Sucio. Los actores directos del Precarnaval de Río Sucio se caracterizan principalmente por desarrollar actividades propias de la estructura del carnaval y encarnan los aspectos esenciales de la manifestación cultural como la literatura matachinesca. Ejemplo de ello es el escritor Óscar Enao Carvajal. ¿Qué ha hecho, reina? ¿Qué cuenta? Bien, muy bien. Gracias a Dios. Al día siguiente de haber llegado a Río Sucio, siendo la una de la tarde, salí con Alborada a conocer el pueblo. El pueblo es un pueblo grande. Se ve que tiene asiento de una historia poderosa. Posee una geografía bellísima, viviendas de Bahareque y otras de arquitectura moderna que despiertan admiración. Incursioné al carnaval propiamente como decretero en 1974, siendo el primer niño que decreta. Antes era prohibido que un menor participara en un decreto como decretero del carnaval de Río Sucio. Y todo lo que conlleva a la riqueza y a la función principal del carnaval de Río Sucio. Porque aquí el disfraz es partitura central en el carnaval de Río Sucio como demostración propia de la expresión artística que posee el pueblo río suceño, acompañado de un diablo. Vuelvo a repetirlo, producto de nuestra más auténtica imaginación. Me acerco a la literatura matachinesca a través de la poesía carnavalera, que es una de las partituras fundamentales en la oralidad, la oralidad en nuestro carnaval. Me vinculo al arte dramático en Río Sucio, a las veladas, a las presentaciones de izada de bandera en la escuela donde yo estudiaba. Siempre me buscaban para representar un personaje o para declamar. Todo esto lo fui acumulando hasta que por fin, un día cualquiera, tomé la determinación de ir escribiendo sobre el carnaval de Río Sucio. Sobre todo, mis vivencias, poderlas llevar a lo que hoy he logrado cumplir mi sueño en una obra que le entrego al pueblo de Río Sucio, a la literatura universal. Pero existe algo muy importante dentro de nuestro carnaval. Lo importante es que siempre las juntas del carnaval han mirado la riqueza material y espiritual de las niñas y de los niños de Río Sucio. En ellos está la continuidad de nuestro carnaval. Si desconocemos la participación de las niñas y de los niños en nuestro carnaval, los estamos sepultando. Por eso nuestro carnaval, con la presencia de las niñas y de los niños, puedo decir que es un carnaval hasta el infinito. De esta manera el carnaval de Río Sucio será latente como historia, como un aporte social a la creación y sobre todo que nuestro carnaval es paz. Alborada es una obra literaria que se puede leer a manera de cuento novelado o como novela histórica. Tiene dos personajes que los he enfocado de la siguiente manera. Alborada es una niña que llega a un pueblo cualquiera y se encuentra con amigas y amigos de la cuadradón de Pernocta y se dedica a socializar el carnaval de Río Sucio. Contando cómo es desde el precarnaval, desde los decretos, el convite, la entrada de Nuestra Majestad, el entierro del diablo, el entierro del calabazo, en sí todo el trabajo histórico de lo que es el pre y el carnaval de Río Sucio. Soy la niña con su elito que les viene a decretar con un verso muy chiquito y sé que les va a gustar. Alborada, el carnaval de Río Sucio, contado a niños y niñas. Lo que más me llama la atención es cuando el profesor empieza a describir el carnaval. Entendí que a él lo sitúan por encima de su símbolo que es el diablo. A buena hora encontré la piedra filosofal de la tradición. No veo la hora de que llegue el carnaval para presentármelo y pedirle un deseo, me dije. En épocas de precarnaval, Río Sucio se vuelve uno solo. Es la excusa para olvidar las rencillas y las diferencias sociales, políticas y económicas. Todos son uno. A la espera del carnaval. Río Sucio Río Sucio es un pueblo subgéneris en la nación. Río Sucio, sus gentes, su carnaval, su diablo, sus cuadrillas, les extienden un gran abrazo fraterno para que vengan y vean ahora las fiestas más tradicionales de Colombia. Enmarcado en lo más bello que es el color de la máscara, en el trasegar de una literatura para que podamos vivir y expandir a todo este país magia, unión y amor que tanto nos hace falta. El precarnaval de Río Sucio nos describe nuestras manifestaciones culturales. Es un recorrido por los mitos, los orígenes, los rituales y los símbolos de nuestra historia. Está todo listo para la llegada de su majestad que da apertura al carnaval. El carnaval de Río Sucio no es más que la construcción de los imaginarios colectivos y que representa todo lo que nosotros somos, nuestras tradiciones, nuestra oralidad. Gracias por acompañarnos en este espacio. Nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias!